Aquí me van a analizar las ondas neuronales y van a generar poemas con inteligencia artificial dependiendo de mis ondas y también como imágenes. Así que vamos a ver. ¿Estás triste? Estoy intentando ponerme triste. ¿Llora? No, espera, wait. No puedo. Gente, estamos happy. Estamos happy. Ya está. Me lo voy a quitar porque no salgo de ahí.